... Amigo Enrique, ¿desde cuándo viene sufriendo esta enfermedad? Esta enfermedad que tengo ya 17 años, sufriendo esta enfermedad de diálogos, 17 años, caí mal en el 2001. ¿Vendan por seguro? Sí, me estoy seguro trabajando eventualmente por la empresa Casa Grande. Pero a mí me dan 150 mensuales, me dan de pensión a mí, ¿por qué hago con 150? Más por mi seguro, por las diálogas que me hacen. ¿Pero usted sigue pagando el seguro o...? No lo pago hoy, no lo pago hoy. ¿Efectivamente en qué trabajó? Yo he sido profesor de educación física. Trabajaba en tres colegios, la Americana, San Juan y el Colegio de Libertad. Después de estar con diálogos, me dio el derrame, me dio el derrame y ya dejé trabajar todo ya porque ya no puedo hacer nada, ya pongo el derrame que me he dado. ¿Qué tiempo viene ya con esta enfermedad? El derrame, ya son como 9 años ya. Sí, de diálogos tengo 17 años. ¿Cuál es el tratamiento que prefieres? Hoy ya me he dado tratamiento de diálogos nomás, pues diálogos nomás. ¿Qué día? Lunes, miércoles y viernes. ¿Alguna entidad o alguna autoridad se le apoya a usted? Mire, a mí me apoyó el señor Alejandro Navarro, me apoyó tres años en su gestión del alcalde. ¿Y actualmente no? Este yo no me viven nada, ni un sol me quedaron, nada. Ni trabajo me quedaron últimamente. Porque a veces que tengo pensión. La pensión, que él vive con 150 años que vive de la vez. Yo tengo familia que mantener. ¿Quién le diría a todos sus amigos que en algún tiempo también fueron jugadores? Porque ustedes sabemos que departió muchos años en el estadio Cazarande, en el fútbol de Cazarande. Sí, casualmente me están apoyando. Amigos que han partido conmigo me apoyan, así económicamente. No hay muchos, pero me dan una propinita, algo así. Que este domingo vengan al Club Cooperativo para apoyarme. Luego con todos los cuerpos que me apoyen. El domingo 2 de julio. Primeramente tengan ustedes muy buenas tardes. Mire, como acá al amigo, bueno Chique, yo lo conozco muchos años ya dentro de ellos. Esos sufrimientos que él ha tenido dentro de ellos. Hay a veces, ¿no? Nosotros tal vez tenemos que ponernos una mano en el pecho para poder tratar de apoyarlo. Al amigo Chique, como futbolista, ha sido arquero. Hace unos equipos bien de renombre dentro de ellos. Y tenemos la suerte de que automáticamente van a venir para el domingo 2. 2 de julio van a participar cerca de 14 equipos. Y va a ser en el Club Cooperativo a partir de las 10 de la mañana. Cualquiera de los amigos que quiera apoyarlo al amigo Chique, lo vamos a hacer nada más con una simple parriadita para el amigo Chique. Y tenemos 14 equipos que van a participar dentro de ellos. Uno de ellos es Probilis, la Institución Educativa Libertad, el Almirca Sirva de Roma, el Asage de Chocope, que pertenece al hospital de Chocope, la familia Navarrete, que viene desde Trujillo, aplicaciones agrícolas de acá de la empresa Casa Grande, Ángel Vicente Avilés, que es de Mocan, Sport Arenita, también que se hace presente, que viene desde Arenita, INPEX, Sociedad Anónima Cerrada, que es de los hermanos Navarros, que viene desde Trujillo, también va a participar Gratelli, Defensor Grau de Ascope, San Antonio del amigo Barbosa, y Asociación FBC, que también donde jugó mi amigo Chique, también va a participar, y por último es el Unión Cantagallo. Lo que yo quisiera mucho es que vayan, disfruten de esa tarde deportiva que vamos a tener dentro de ellos, en apoyo para el amigo Chique. Yo sé que el amigo Chique algún día, de repente, le va a tener un agradecimiento único hacia estas instituciones, a estos amigos que lo van a apoyar. No solo a ellos, sino que ojalá, a algunos de los que adolecen así, de esas enfermedades, con nosotros hay que apoyarlos dentro de ellos. Porque yo sé que ya no hay nadie quien los apoye dentro de ellos, van a comenzarse a idealizar los muchachos, ya eso es horrible.